¡TURIQI! Sí, 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 sí ¡TURIQI! 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 ¡AWAH! ¡TURIQI! ¡TURIQI! ¡UAUH! ¡UAUH! ¿Y dónde encontró esta carta? Disculpí... En un hoyo... ¡Un hoyo! Si... Un hoyo metido ahí en el cerro. ¡Ya! ¿Y eso qué será? Es una carta Te me vas y me buscas al coronel Jaurrieta Le entregas personalmente este rifle Y le comentas lo de la carta Me parece que es auténtica Escúchame bien, tú solo dedícate a buscar una carta, un mapa o algo que haya dejado Villa Las cosas que nos trajeron los campesinos eran del mensajero que nunca llegó con el coronel Jaurrieta Solo había tres hombres con él acompañándolo Joaquín Álvarez, Bernalés y Fuentes y el mensajero que llevaba esta carta Queríamos hacerle algunas preguntas Sobre Coronel Bernabé Cifuentes No mames, ¿qué es eso? ¿Hay ayuno? No, no, no Yo no estoy para bromas, pero mi amor Esta no es ninguna broma, es en serio, hay ayuno ¿Quién los mandó? Mi abuela les preguntó, ¿quién chingados los mandó? Y ahorita que vio esta carta está que se caga Así que no se hagan pendejos y ¿qué es lo que están buscando? No, no me gusta el tono que me están hablando Nada, suéltame, el que pretende tu padre quebró Julián, férate Espérate Julián ¡Spérate! No lo sé, no lo sé ¡Árrale! Julián, préndelo ¡No, prende! ¡Te acuerde, corre! ¡Te acuerde! ¡No, esto! ¡Me vengo!